Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Es el poder Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Venimos a agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas Venimos a agradecerte por todos tus favores Venimos a agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Es el poder Es el poder Es el poder Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo Es por tu gran amor Es por tu gran amor Es por tu gran amor No podemos pagarte la vida No podemos pagarte lo que nos has dado Señor Dele gracia, dele gracia, dele gracia Que tu alabanza Que se escucha hasta allá en el cielo Que tu alabanza llegue hasta el cielo Maravilloso 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 Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Que tú eres grande chμο Y 가지 Yday 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 Ydays Es R En la Yday ¿Cuántos años Dios te ha regalado? ¿Cuántos años Dios te ha dado? ¿Cuántas bendiciones Dios te ha dado? No digas que es por tu estudio No digas porque eres bueno Muchos dicen